Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. El alma eterno, Dios de la justicia, del sumo gusto pues, ando en lo aquí. Dormando de cariñas a los hombres, todo reprendiré. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. Amén. 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 Agradecemos a aquellas personas que han preparado esta ruta para Jesús sacramentado. Que el Señor los bendiga en abundancia. Le damos un fuerte aplauso a estos hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.